Y las municipalidades están poniendo de su parte para el combate y prevención de la violencia, sin embargo, argumentan que no cuentan con fondos suficientes para continuar con los proyectos. Ante esto, el gobierno asegura estar trabajando para brindar un porcentaje de la contribución especial a servicios de telefonía y así apoyar estos programas que se impulsan desde las comunas. 3.897 homicidios contabilizan las autoridades en lo que va de este año, traducido en 13 muertes violentas por día. Cifras que tienen a las autoridades trabajando en estrategias de combate a la criminalidad, pero también le apuestan a erradicar el problema a través de la prevención. Hasta la fecha, 26 municipios han sido intervenidos en el plan El Salvador Seguro. Paralelo a esto, las autoridades desarrollan estrategias con otras instituciones a fin de capacitar a las municipalidades en la prevención de hechos delictivos. Hemos trabajado en la definición de todas las vulnerabilidades, todos aquellos factores de riesgo que están presentes en cada uno de los municipios y poder ir viendo qué acciones podemos realizar con los presupuestos que tenemos a nivel de gobierno central, a nivel de gobierno municipal y otros componentes que puede ser la cooperación internacional para poder intervenir de una forma más focalizada. Los gobiernos locales enfrentan desafíos en la prevención de la violencia en sus comunidades, dice el director de la Fundación Nacional para el Desarrollo, sobre todo en aquellas asediadas por las pandillas. Trabajar en fortalecer los comités no ha sido fácil en algunos municipios. Bueno, ha sido variado que hay municipios que han sido más difíciles de trabajar, incluso a riesgo de las personas que van a ensuidarse, pues en San Martín fueron dos municipios donde hubieron bastantes dificultades. Digamos, la situación de confrontación más con las pandillas, pues llevó sobre todo también a ensuidarse, a tener más dificultad. El asedio de las pandillas no es el único problema para desarrollar proyectos de prevención en las comunidades. El tema de los fondos con los que se ejecutan preocupa a los alcaldes. Roberto Aquino dice que en algunos casos la ayuda es poca o nula. Por ejemplo, en su municipalidad invirtió cerca de 80 mil dólares en bandas de paz para jóvenes, dinero que salió de la alcaldía. Estamos teniendo una retroalimentación económica que venga a sustituir lo que nosotros invertimos y que está destinado para la inversión de infraestructura social. ¿Qué le hicieron ver eso? Esto se ha visto y se ha hablado y se ha platicado en muchas ocasiones. Lo que ocurre es que ustedes son testigos y en primera línea que el gobierno viene con un problema de caja, con un problema de desfase económico que le ha generado muchos problemas y que difícilmente puede retroalimentar a las municipalidades de más recursos. Ante la falta de dinero para ejecutar proyectos de prevención en las alcaldías, el gobierno dice que trabaja en una propuesta para destinar un porcentaje de la contribución especial de las telefonías y de las rentas arriba de 500 mil dólares a las comunas. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó Raquel Herrera.